Obviamente uno toma un poco de todo. Lo que dijo Patricia en el principio fue lo que más me... Realmente yo creo en eso. O sea, no somos iguales. Deberíamos tener todo lo mismo, igualdad de derechos como para poder ejercer esa creatividad subjetiva. Pero no somos iguales. Y la violencia, esta de género, evidentemente proviene de las bajezas del alma. Eso no tiene una explicación irracional. Es histórica también. Y proviene de las bajezas del alma. Y después estoy hablando de... Vos, digamos, no tal vez me dijiste que me iba a mandar una carta de documento porque no fui a otro programa. Esa es una deuda. La segunda deuda que tengo es no haber neído el libro. Estoy hablando sin haberlo neído. Porque sería una falencia grande. Gracias, Aben. Un aplauso para Ben. Acá no sé si interesante o lindo, ¿no? Pero lo que se produce es que estamos hablando con nosotros mismos. O sea, de nosotros mismos y para nosotros mismos. ¿No es cierto? Así que, bueno, ¿alguna otra manifestación verbal? Por ejemplo, ¿alguna joven que está mirando acá? ¿Quiere preguntar algo? ¿Decir algo? Sí, usted. Por joven, porque está ahí, porque te invitamos. ¿Seguro que no? ¿Cuál? ¿La realidad? No, no, no. No, no, pero te cuesta lo mismo. No te preocupes. Pagó esta chica, ¿no? Vengo por acá. Así, así, así. A mí me gusta así, ¿viste? Que nos demos el lugar. Porque la importancia de que todos podamos hablar y escucharnos en primer respeto hacia todos. ¿Viste? No es que uno tiene que hablar de por allá, de apurado, sin el micrófono, aunque quise yo, no. Todos nos tenemos que dar en nuestro lugar. Tenés un par de horas, uno más. Bueno, hasta que cerremos. Bueno, en realidad yo tampoco leí el libro aún. Seguro que me comentó mi papá, que bueno, que lo leyó. Bueno, así que voy a hablar un poco del tema. Es verdad, comparto con que creo que es importante que seamos diferentes. No por nada nos dicen el sexo fuerte a nosotros. Nosotras estamos preparadas anatómicamente para gestar el bebé, cargarlo, parirlo, para depilarlo. No creo que ningún hombre acá se desfile. Hay que pasar ese sufrimiento. Pero creo que es importante, sí, que seamos diferentes, pero que consigamos las mismas igualdades en cuanto a derechos. También hay cosas, es verdad, en las que el género masculino está menos favorecido que las mujeres. Entonces, eso es verdad, y por ahí a veces se sienten amenazados por esta fuerza que tenemos nosotras. Y bueno, por ahí sienten que en los casos que vemos de violencia y demás, que pueden pisotearnos, pero no es así. Creo que la violencia de género es para todos los géneros, masculinos, masculinos. Y bueno, sí es importante combatirla y bueno, y sí conseguir la igualdad de derechos para todos, porque es lo importante. Gracias, Fremantela. Esta ha sido la fuerza joven. Agárrense los que vienen, porque así viene la mano con la chica. Besos, Silvia. Nos vemos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna manifestación? ¿Nadie más? Muy bien. Bien, vamos entonces, no los voy a forzar porque si no la violencia es ejercida por el propio profesor de la violencia. Aparte, las amenazas de guardo son cariñosas, nunca se concretan, siempre estamos ahí como planteando un fantasma y en realidad no, es solamente para acercarnos. Muy bien. Del panel acá, ¿alguien quiere hacer aquí una votación más? ¿Alguien quiere manifestar algo? Que estoy ya, como ella. Se te lo comenté cuando nos hablamos los otros días, dije que hay algo que yo nunca voy a usar, es el collar. Mi libertad no se negocia bajo ningún punto de vista. Los hombres tampoco tienen el collar que se mencione el libro. Muy bien. Creo que debe haber sido más duro de casos, más utilizante para los hombres leerlo que... Aquí hay una votación que es la república, es cierto eso. De la poca cantidad de personas que han leído el libro, entre masculinos y femeninos, casi como un parte policial va a hacer esto, ¿no? El masculino manifiesta sorpresa, desacuerdo y pánico. Manifiesta pánico. ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar eso. Y las mujeres, contrariamente a lo que presenta el individuo masculino, se manifiestan ¿cómo? Con comprensión, con comprensión, con hasta... no sé si es la palabra exacta, pero no resignación, sino contemplación y también con esperanza de que los hombres cambien. Cosas de mujeres, digo yo, ¿no? Muy bien. Una simple acotación cuando hablé de sus hermanas mujeres, de mis hermanas mujeres. Si bien en mi casa había un cierto machismo, hay un episodio que marcó mucho mi vida, además sentimentalmente, fue la muerte de mi padre en el año 95, 18 años antes que muriera mi mamá. Y todo el mundo, principalmente mis hermanas, mis tías, pobre Irma, o sea, refiriéndose a mi mamá, ¿cómo va a seguir adelante? La vieja nos dio un ejemplo de vida, que la mujer tiene tantos ovarios y testículos más grandes que los mismos hombres, porque mi hijo no era machista, represor, pero era, había una superioridad. Mi vieja no sabía lo que era para una factura de luz, nada, todo lo hacía mi papá. Y bueno, durante 18 años después que muere mi padre, nos demostró que la mujer está en exactamente igualdad de condiciones que el hombre. Y es más, muchos viudos hacen mucho más macanas que la viuda, son mucho más capaces las mujeres que nosotros. Me pasa que hay algo que me parece a mí que es fundamental, que el día que entendamos que esto no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, que los extremos son malos, tanto el feminismo como el machismo, que debiéramos entender que la naturaleza en su sabiduría nos creó, hombres y mujeres nos creó diferentes, con una manera de sentir, como lo dijo María, y de pensar diferentes, que debemos entender que somos el complemento uno del otro. Fuimos creados para ser complementos, no adversarios. Yo creo que la violencia de género no existiría de la manera que existe, porque la violencia de género es una manera de mostrar poder. ¿Y cuándo demostramos poder con la violencia? Cuando no podemos hacerlo de otra manera. Entonces entendamos que somos complementos unos del otro, no adversarios. Muy bien. Muy agradable, una cosa más. Cooperar, no competir. Eso me parece maravilloso. Muy bien, no creo que haya mejores frases que estas dos para cerrar la caminada. Ahora vamos a pasar rápidamente al sorteo, que vamos a tener que reorganizarlo. Los que tienen número, levanten el pie. Los que no tienen... Los que no, los que sí. Yo lo que no. Es un viaje a Europa. Pero hay que leer el libro en el avión. Sí. Buenísimo. 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 Gracias. 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 Muy bien. Ponganse nerviosos que viene el momento de opusión. Lo hacemos rápido. Antes que el hipotermia nos produzca baja. Nos produzca baja. Muy bien. El número es el 60. ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? ¿60? Ya lo leyó, ya lo leyó. La primera vez que ganó un sorteo. Aplausos para el que primer debuta con un sorteo. Y yo lo entiendo porque yo también soy de los que nunca en su vida ganó un sorteo. La última anécdota que les cuento. Yo iba al Instituto Norma Fuerte en cuarto año y yo no quería pasar a la bandera. No quería estar en cuadro. Eso no me importaba nada. Es más, hasta eso en algún momento lo podía lograr. Lo que no podía lograr era sacar la torta que se rifaba todos los viernes. Entonces, apelando a mi inteligencia superior, ¿qué dije? Me voy a comprar la mayoría de los números. Y perdí la plata. Porque la torta era un picochero. Había dos mangos y yo me gasté de 88 mangos. Pero cometí el error del asesino, viste, que no mide. ¿Qué pasó? No me acuerdo cómo se llamaba esta chica. Me acuerdo que era alta, muy alta. Y vengo de un momento y elige un número. Y yo tenía mis pilas de números ahí porque yo quería pasar a buscar la torta delante de todas las chicas del otro curso. Esa era mi intención que me vio. Porque siempre me iban a pasar para dirección y para el saltado. Entonces quería pasar una vez por algo bueno. ¿Quién lo ganó? La chica. Gracias. Así que bueno, yo sigo los pasos de José Luis. En algún sorteo que vaya, voy a intentar ganar. Ahí está. Gracias. Gracias a todos. Este es un gracia polar. Así que... No es un gracia de 25 grados. Es un gracia polar. Gente, gracias por haber estado. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.